Hola amigos, un gusto como siempre encontrarme con su horóscopo del dinero por el intermedio del diario Correo. Vamos a ver qué es lo que sale para los amigos de Aries en este momento. Aries, seis de copas, estrella, dice que en seis semanas se dará una buena noticia sobre algún empleo o contrato Aries que tanto deseabas en la empresa que tanto soñabas. El emperador habla de reuniones que vienen en camino. Aries, prepárate Elemento Fuego y sobre todo te doy números de suerte porque te están saliendo números muy marcados como el 4, el 17 y el 6. Así que novedades muy importantes entre lunes y miércoles. Yo te veo a ti entrevistado o de repente pasando por algún formato importante en tu vida. Tauro, 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 Tauro. Uy, la mala suerte. ¿Desde cuándo estás desempleado o no puedes encontrar de repente mejorar económicamente o tu negocio se ha ido a tacho? Mira, siete de espadas ya de por sí, penas, angustias, desgracias, sufrimientos, colgado. ¡Wow! Es lo mismo pero al doble de fuerza. Y los amigos de Tauro mirando hacia esta esclavitud. Acá sí yo podría decir que hay una maldad latente alrededor de Tauro para que económicamente se vaya a pique y tu negocio que estaba dando frutos o de repente tu economía que se conservaba se haya ido a pique. Ahí brujería, alerta. Géminis. Le da la espalda a Géminis a una pérdida de dinero. Un juicio para recuperar un dinero es lo que yo veo. De repente la empresa no te ha pagado o alguien que te debe, aunque cuando prestas los juicios son engorrosos. Aquí dice ten cuidado con un juicio engorroso con el cual no vas a ganar. Tienes más para perder que solucionar. Géminis, tenías que abrir la boca, de repente abrir los ojos y darte cuenta que no debes prestarle a gente que por ahí te gana por el corazón. Cáncer. Cáncer, cáncer. Se de espadas en seis días se dan cambios dentro de tu empresa y mucha gente va a salir. Rueda del destino todavía a ti te necesitan. Y bastos no será fácil, sobre todo, mi estimado amigo de este signo, avanzar sobre todo en el lado laboral. Semana compleja, mucho. Te van a querer que tú renuncies. Alerta. Leo. Veamos Leo. Uy, Leo, esta semana sí la tienes compleja, compañera, y la salud no te ayuda. ¿Qué problemas tienes, Leo? Te duele mucho la cara, la cabeza, no puedes dormir, el cuerpo. Mira, dos devastos de enfermedad. Lágrimas por noticias y complicaciones dentro de la empresa o trabajo. También puede ser, mira, la suma sacerdotisa. Pregúntenle a cualquier místico cuando lean y cuando se juntan esas espadas con la suma sacerdotisa, habla de que una mujer mayor te está haciendo brujería y maldad. Alerta. Leo. Virgo. Veamos Virgo. Tres cartas aquí. Copas, espadas y dos de oros. Cuando habla de esto, dice que vas a cobrar felizmente después de mucho que has esperado un dinerito fuerte. Tu jubilación anticipada. Uf. Acá está tu dinero, papeles y copas. Acá, indudablemente, reunión. Ya sabía, porque cuando estos nativos tienen platito en mano, lo primero que piensan, en Reú. Así que, jósala, diviértete y disfruta la vida. Vamos con Libra. Acá sí me preocupa mucho, porque habla de un abogado que tienes que tener cuidado porque te puede embarcar en algo que después te va a traicionar. Los abogados son doble cara. La mayoría, no digo todos, pero la mayoría sí. Así que alerta con qué abogado te metes. Y mira, ve, acá salen como que en algunos problemas. En cuestión de dinero, puedes recuperar algo todavía. Puede ser una herencia o algo que por ahí pueda estar tú en algún tipo de disyuntiva. Las cartas hablan que esta semana solamente va a ser trámites, problemas legales y justicia. Así que alerta nativo. Trata en lo posible de controlar mucho a tu abogado. No seas dejado. Scorpio, Scorpio, Scorpio. Scorpio la emperatriz. Yo solamente sé que Scorpio tienes un papel importante en tus manos. Tienes la conversación con un rey de oros importante esta semana y por esta que yo te veo a ti cambiando de trabajo y de empresa en breve. Yo te veo a ti viajando al otro extremo del mundo. Sale el arcano que te van a dar una última chance de cambio. Espero esta vez no la riegues, Scorpio. Vamos con Sagitario. ¡Guau, Sagitario! ¿Cuántos Sagitarios van a viajar fuera del país por una beca, por una maestría? Pues bien, yo veo estudios, embarcarse en viaje. Y acá salen las copas. Las copas siempre marcan claramente el ayuda, el cariño y el afecto de familiares que sí te quieren ayudar a mejorar económicamente y que te van a dar la mano de repente en un dinerito para que puedas formar una empresa o una microempresa. Al menos cosecha va a haber. Y por último, nos falta Capricornio. Vamos con Capricornio. Yo pensé que ya íbamos en piscis. Capricornio. Capricornio, el mago, es el único que tiene los cuatro haces sobre la mesa. Si tú eres Capricornio, te puedo decir que esta semana sobre todo, Dios te va a brindar todo así, como las gemas del universo, igualito a ti. Te va a dar toda la potestad para poder utilizar estas gemas y poder lograr lo que a misiones. Se las de copas, se las de bastos, se las de oro, se las de espadas. Entonces, alerta. Tienes todo el triunfo para poder lograrlo y también la protección divina nativa. Vamos con Acuario. Aquí sí veo que dicen que por mejoría mi casa dejaría. Acá le das la espalda a tu casa. ¿Y a qué ves? Al dinero. Seis de oro, bolsillo, buena jugada, suerte y sobre todo viaje. Cuidado porque este viaje en esta mina, en esta empresa, de repente te vas a ir a la punta del cerro. No va a ser fácil, Acuario. Pero depende de ti avanzar. Piscis, nos vamos. Piscis, nos vamos. Hablan mucho de ti, Piscis. Muchos chismes. Te has ganado enemigos por doquete. Está bien, avanza. Profesionalmente eres una empresaria, una gerenta o estás postulando para eso, pero te estás ganando tantos enemigos que tengo miedo. ¿Cómo vas a terminar el año? Alerta porque estos enemigos son muy crueles y podrías quedarte en el camino. Acá las copas, refúgiate en tu familia y sobre todo en tu pareja. Pero lo que sí te veo es que tienes gente muy peligrosa porque el rey de espada simboliza gente con arma. O también problemas policiales. Así que, por favor, vácale el genio. Piscis, ahora sí, me retiro. Gracias a toda la gente que visita este horóscopo semanal. Su servidora Matista los invita, si quieres una cita privada con esta servidora, al 996288415. Un beso.